En un universo alterno de Pokémon, Pikachu toma el extravagante papel de Cesar Blue. Este peculiar Pikachu, de color azul eléctrico y con un distintivo sombrero que nunca se quita, se destaca por su obsesión con el Alioli y su hábito de chocar vehículos eléctricos en lugar de truenos. En lugar de lanzar ataques eléctricos convencionales, Cesar Blue Pikachu lanza ráfagas de energía Alioli que confunden y debilitan a sus oponentes. Su sombrero, en lugar de ser solo un accesorio, alberga una mini fábrica de Alioli que produce la deliciosa salsa de manera ilimitada. En sus aventuras, este Pikachu inusual recorre el mundo Pokémon, dejando un rastro de sabor y caos culinario a su paso. Los gimnasios se convierten en cocinas donde desafía a líderes de gimnasio a duelos culinarios, utilizando sus habilidades únicas para ganar insignias Alioli. El Theam Rocket, en lugar de intentar robar a Pikachu, sueña con hacerse con la receta secreta de su Alioli. Sin embargo, Cesar Blue Pikachu siempre se adelanta, dejando a sus enemigos atónitos y deleitados con su creatividad culinaria. La historia culmina con Cesar Blue Pikachu convirtiéndose en el chef Pokémon maestro, llevando su sombrero Alioli a la liga Pokémon y desafiando a los mejores chefs y entrenadores culinarios del mundo. Su legado es recordado no solo por sus habilidades de batalla únicas, sino por la deliciosa revolución Alioli que desencadenó en el universo Pokémon.